El Partido Verde apuesta por una mujer para pelear por la presidencia municipal de Morelia, la académica Marx Aguirre. Ella mencionó, todos los que estamos aquí somos gente diferente, no somos más de lo mismo. Y deja muy claro que hoy es el tiempo de las mujeres y al parecer podría ser, hasta que no esté ya la boleta, lo podemos afirmar, pero al parecer podría ser la única mujer que vaya a contender por la presidencia municipal de Morelia en esta elección. Creo y estoy sumamente convencida de que todos los que estamos aquí somos gente diferente, no somos más de lo mismo, somos gente de convicción y de compromiso y sabemos trabajar juntos, hombres y mujeres, y por eso me siento más que comprometida y me siento con un gran reto, porque no es que las circunstancias en las que nos vamos a enfrentar todas y todos los que estamos aquí van a ser adversas, va a ser un reto diferente por la situación que estamos viviendo ante la pandemia y ante los cambios. Sin duda lo sabemos y lo vamos a hacer conjuntamente con el presidente del partido, con el magistrado Juan Antonio Magaña de la Moya, con mis compañeros y mis compañeras que vamos a estar encabezando, que sin duda vamos a ser la mejor opción, vamos a ser una opción diferente, una opción ciudadana y que quede muy claro que no somos más de lo mismo y gente de trabajo y que sin duda las mujeres vamos a estar haciendo el mejor papel y que es el momento de nosotras.